Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Costa Rica Noticias y este resumen semanal de este sábado 6 de noviembre. Yo soy Elqui Méndez y estoy con ustedes en estos 30 minutos de información. Empezamos de inmediato. La comisión que investiga el caso Cochinilla presentará una serie de recursos de amparo en contra de 14 municipalidades. La razón, no presentar una serie de documentos solicitados por los diputados desde julio anterior y que podrían contener información importante sobre la inversión en obra vial que se ejecutó en estos cantones y que conlleva relaciones con empresas como Meco y H. Solís. El diputado oficialista Enrique Sánchez informó a la comisión especial que investiga el caso Cochinilla que 14 municipalidades no han enviado información que el foro legislativo solicitó en julio anterior. Según el legislador, desde el 11 de julio se solicitó a los gobiernos locales copia certificada de los informes de auditoría efectuados a los 10 contratos de conservación y construcción de infraestructura vial de mayor monto desde el año 2014 a la fecha. Además, solicitaron copia certificada de las resoluciones de procesos de investigación realizadas por las auditorías e información de procesos de contratación administrativa adjudicados. Es inaceptable, por ejemplo, que una municipalidad como la de Grecia, que ha sido foco de la investigación, incluso por haber detectado facturas enterradas como parte de esta investigación, nos haya respondido que solo puede enviar información del 18 a la fecha en adelante, porque lo demás lo tiene en registros manuales que no puede facilitar. La municipalidad de Carrillo también nos envía solo información del 18 de adelante, alegando lo mismo. O la municipalidad de Limón, que remitió información en la que no hay datos del 2018 y 2019, eliminó esos dos años de la información, por ejemplo. Y sobre los proyectos más grandes, no envía quiénes son los proveedores, a quién se le adjudicó y demás. Ah, bueno, en la de Grecia además hay una contratación que si ustedes ven el gráfico, dispara la gráfica completamente, porque es de 157 mil millones de colones justamente para la empresa Meco. El presidente de la comisión especial que estudia el caso Cochinilla, Pablo Heriberto Abarca, propuso presentar recursos de amparo en contra de los ayuntamientos que no enviaron los datos. Se trata de las municipalidades de Corredores, Dota, Guatuzo, Montes de Oca, Montes de Oro, Mora, Nandayure, Pérez Celedón, Punta Arenas, Quepos, Santa Bárbara, San Pablo, Upala, Vázquez de Coronado. Vamos a pedirle a los asesores que procedan con recursos de amparo. No debería de llegar a ese extremo. Quiero decir que me parece una barbaridad que las auditorías de los municipios no respeten la cobertura constitucional que tiene esta comisión, pero será la sala la que pondrá orden. En los últimos meses, en distintos medios de prensa han dado a conocer denuncias relacionadas con el manejo de las contrataciones de obra pública en gobiernos locales, como la de Pérez Celedón y San José, ambas enmarcadas en el expediente judicial del caso Cochinilla. La tasa de desempleo para el tercer trimestre del año disminuyó y se registró en 15,3%, es decir, tuvo una disminución de 6,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. El desempleo en el país disminuyó según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo durante el tercer trimestre de este 2021. La tasa de desempleo para este periodo fue de 15,3%, es decir, 6,7 puntos porcentuales menos que el trimestre del año anterior, cuando la tasa de desempleo fue de 22%. Alrededor de 278 mil solas personas desempleadas para el periodo entre julio y septiembre de este 2021, mientras que para el año anterior esta cifra fue de 520 mil personas desempleadas. Además, para este periodo la Fuerza de Trabajo Nacional la componen 2.47 millones de personas, de las cuales 1.47 millones son hombres y 1.01 mil son mujeres. La coordinadora de la encuesta, María Luzana Rusia, indicó que esta disminución en el empleo y el aumento en la tasa de ocupación se debe a la apertura paulatina de medidas sanitarias que ha impulsado el gobierno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos presenta en esta oportunidad los datos del tercer trimestre 2021. En este tercer trimestre podemos observar una mejoría en los indicadores del mercado laboral. Esto conforme al crecimiento de la actividad económica, entonces la población ocupada aumenta. La población desempleada, la tasa de desempleo, la tasa de subempleo, presión general, disminuyen con respecto al año anterior. Esto es un gran avance en los indicadores y va con respecto a liberalización de medidas y aspectos como crecimiento nacional. Sana Rusia añadió que las cifras de ocupación y empleo de esta encuesta cada vez se asemejan más a las que se mantenían previo a la pandemia. La tasa de ocupación es 51.6% y aumentó con respecto al año pasado. Cada vez nos acercamos más a los niveles que manejábamos antes de la pandemia. Eso es importante porque hay aumentos también en la población ocupada, especialmente en la industria manufacturera, en comercio y servicios y en otras actividades relacionadas con información y comunicación. Hay aumentos en los asalariados, en la población asalariada y hay aumentos en personas que trabajan jornadas de tiempo completo, de 40 horas o más. También se perciben aumentos en cuanto a las personas que ganan más de uno a dos salarios menos en esta oportunidad. Tras conocer los resultados, el presidente de la República, Carlos Alvarado, celebró esta reducción del desempleo, destacando que se trata de la cifra más baja en los últimos 17 meses, casi que desde que inició la pandemia. Esta encuesta también menciona que de la población ocupada del país, al menos 233.000 personas tuvieron reducción de salario o ingreso asociado a suspensión, reducción de jornada o que también tuvieron que suspender la actividad propia durante la pandemia. El Hospital Nacional de Niños reportó el pasado jueves cero pacientes en cuidados intensivos por COVID-19. A la fecha, más de 28.000 menores de 10 años se han contagiado por el SARS-CoV-2. De ellos, 16 han fallecido. A pesar de que la infección por la COVID-19 no afecta con gravedad a la mayoría de niños, el Hospital Nacional de Niños vivió una época difícil en donde hasta 40 menores requirieron hospitalización en este centro médico. No obstante, para este jueves el panorama es muy distinto. 4 de noviembre, nueve pacientes hospitalizados por COVID, todos en salón moderado, en el Hospital Nacional de Niños. Esto quiere decir que por el momento ningún menor está requiriendo cuidados intensivos, lo que se traduce en buenas noticias para este centro especializado. Según datos del Ministerio de Salud, a la fecha, 28.898 menores de 10 años se han contagiado de COVID-19 desde que inició la pandemia. 16 han fallecido y 4.164 mantienen activo el virus en su cuerpo. Por su parte, en el grupo de edad de 10 a 14 años, se han infectado 17.811, fallecido 3, y actualmente se encuentran enfermos 2.064 menores. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información. Conducir rápido le hará llegar más pronto. A los inicios de emergencias, preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. Todos los domingos a las 7 y 30 de la noche, tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo. Donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda. Y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13. Tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Anda buscando un crédito amigable con el ambiente. Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El pasado jueves llegó el tercer crucero de la temporada con más de mil turistas. Luego de más de 19 meses desde que se paralizó la actividad por la pandemia. Este es el Celebrity Millennium. El crucero que llegó a Punta Arenas este jueves con 1,143 turistas y 840 miembros de la tripulación. Este es el tercero en llegar al país tras la suspensión por 19 meses debido a la pandemia. Uno llegó en Golfito y dos llegaron a Punta Arenas. Los turistas fueron recibidos con música, bailes y algunos beneficios, como la instalación de un banco privado a la salida para que pudieran realizar cambios de la moneda. También Corredos de Costa Rica se instaló para ofrecerles el servicio de envío de paquetería. Estamos tratando de hacer a Punta Arenas un lugar muy agradable para los turistas, porque esos son los que nos van a recomendar para que todos los barcos estén viniendo cada día más de seguido a Punta Arenas. Muchos de los turistas aprovechan los tours que se ofrecen para diferentes zonas, pero otros aprovechan y conocen el Paseo de los Turistas, de donde muchos comerciantes se ven beneficiados con la llegada nuevamente de los cruceros. Claro, sinceramente es una alegría, porque ya se puede ayudar uno más, porque ahorita la economía está muy baja y ellos ayudan un montón. Es que toda la economía, muy feliz así de que ya estén volviendo acá los cruceros. Tranquilo, de momento, sí. Lo ven con buenos ojos, el que regresen nuevamente los turistas. Claro, por supuesto, es bueno para la economía y bueno para nosotros también. Bueno, para nosotros es una gran noticia porque de alguna manera ya es un respiro que vamos a tener en esto de la actividad, porque 19 meses sin actividad turística nos afectó demasiado. Y la noticia es buena, aunque están viniendo con solamente el 30% de aforo, sabemos que si a ellos les funciona, ellos van a seguir trayendo más barcos, más turistas y nosotros vamos a seguir mejorando. Se espera al menos 60 cruceros en Punta Arenas en esta temporada. Los próximos en llegar serían el 26, 29 y 30 de noviembre. Desde la Municipalidad de Punta Arenas hacen un llamado para recibir de la mejor manera a estos turistas. Que nos cuidemos con el uso de la mascarilla, el protocolo, que estemos vacunados. Segundo, que le demos una recepción al turista como que si usted fuera esa persona, ¿Cómo quiere ser tratado usted? De manera de que la persona no se sienta asustada ni tampoco la persona se sienta abrumada. Todo lo contrario, darles esa bienvenida, esa calidez que tenemos nosotros los porteños y de esa manera ganarnos la confianza y así poderles dar una atención integral. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico entregó una placa al capitán de este barco, ya que es la primera vez que viene a Costa Rica. La Oficina de Naciones Unidas para Proyectos, UNOPS, llevó a cabo un análisis para verificar la calidad del asfalto del nuevo paso a desnivel en las garantías sociales, tras cuestionamientos por el caso Cochinilla. Un estudio que contrató la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, determinó que la capa asfáltica del paso a desnivel en las garantías sociales no tiene elementos para considerarlo de mala calidad. El informe realizado por el ingeniero Pablo del Águila, peruano y con experiencia en estudio viales en América Latina, se llevó a cabo debido a los cuestionamientos de la calidad de ciertas obras, por el caso conocido como Cochinilla. Pero en la obra de las garantías sociales, en especial, se cuestionó la calidad del asfalto. La principal conclusión del informe suscrito por el consultor internacional Pablo del Águila, de amplia experiencia en la materia, consiste en que luego de haber examinado la evidencia, no hay elementos para dudar de la calidad de la obra construida. Este estudio será complementado con el resultado de los ensayos actualmente en ejecución y que serán entregados antes del final de año como parte del compromiso de UNOPS con la rendición de cuentas y la transparencia. Pese a que la ANAM indicó en julio anterior que las irregularidades en el asfalto podrían reducir a la mitad la vida útil de este tramo de la carretera de circunvalación, en referencia al paso a nivel de las garantías sociales. El informe que realizó el consultor internacional contratado por la UNOPS sostiene que esto es una consecuencia del método constructivo requerido por el cartel licitatorio con el propósito de evitar cortes al tránsito vehicular. El análisis realizado tuvo por objeto la evaluación funcional del pavimento, así como el cumplimiento de los límites establecidos por las especificaciones técnicas particulares del proyecto sobre el índice de rigurosidad internacional. Los resultados de este informe fueron trasladados al MOPS según precisó la UNOPS y los que aún están pendientes serán entregados en diciembre. Una nueva aplicación permitirá a las personas que viven en las costas y a los turistas recibir alertas al celular para saber a dónde podrán dirigirse en caso de amenaza de tsunami. Los usuarios ya pueden descargar esta nueva app denominada Una Costa Segura, la cual fue desarrollada por la Universidad Nacional con la colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿A dónde puedo dirigirme en caso de que ocurra un tsunami y me encuentro en la costa? ¿O cuáles son los mapas de evacuación? Esta información ahora será posible tenerla al alcance del celular por medio de una aplicación denominada Una Costa Segura. La nueva app fue desarrollada por la Universidad Nacional, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunami, SINAMOT y la colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias. Esta es la nueva aplicación que aportará a personas locales y a turistas información valiosa de cómo actuar y a dónde desplazarse en caso de un tsunami, pero también dónde los usuarios podrán encontrar datos históricos. Entonces, con esta app, las personas usuarias pueden recibir notificaciones, como ustedes pueden ver aquí. Cada vez que hay un reporte de amenaza de tsunami de SINAMOT, pueden ver en la pantalla de su celular los eventos de tsunami activos y pueden consultar el historial. Y cuando hay un evento activo, pueden ver si ese evento tiene alguna amenaza en el mapa coloreadas las diferentes regiones de acuerdo al nivel de amenaza y los detalles del evento en particular. En SINAMOT nosotros manejamos tres niveles de amenaza. El nivel bajo implica corrientes peligrosas, sobre todo sin inundaciones. Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica, Francisco González, destacó que este proyecto se haya desarrollado de manera conjunta, además del aporte que tendrá para evitar la pérdida de vidas humanas en caso de este tipo de desastres naturales. Con esta app, pues nosotros también logramos complementar el trabajo de monitoreo que hacemos a nivel de vulcanología y sismología a través del Opsicore y una vez más celebramos que desde la Universidad Pública, la Universidad Nacional pueda estar desarrollando estos niveles de contribución al más alto nivel científico y tecnológico. Tener en la mano hoy el app donde ya podemos ver incluso que nos podemos ubicar, voy a decirlo así, como si estuviéramos en el Waze, ¿verdad? No estoy haciéndole propaganda, pero como si estuviéramos en el Waze y podemos ubicarnos y saber que el app está buscando los puntos seguros para las rutas de evacuación, que nos da la información de alertas por la ocurrencia de tsunamis, que nos da la información de mareas, pero además que es facilísimo de descargar, yo la acabo de descargar del... De acuerdo con el Cinamot, Costa Rica es un país donde tiembla mucho. Esto da pie para la formación de tsunamis, por lo cual hay que tener la precaución de vida. Hacemos una nueva pausa comercial y ya volvemos con más información. Quédese con nosotros. ¿Necesita unificar todas sus deudas en una sola para sentirse tranquilo? Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Solicita su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. En Arte 13 les presentamos... Canto América, corazón tropear, un concierto del año 2009, con todo el sabor de esta agrupación. El domingo 7 de noviembre a las 2 y 30 de la tarde. Aquí en Arte 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Construyendo la Costa Rica del Bicentenario, resaltamos los aportes de la cultura afrodescendiente en nuestra nación. Desde la gastronomía y la música, hasta la arquitectura y los derechos humanos. Este jueves 4 de noviembre a las 10 de la noche, con repetición, el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano, basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un suma electoral, para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom Electoral, con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom Electoral, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Continuamos con más información. La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que la aplicación de terceras dosis de vacunas anti-COVID a personal de primera respuesta se realizará según la disponibilidad del biológico. Aseguran que por el momento la prioridad es completar esquemas e inocular a menores. A pesar de haber anunciado con bombos y platillos que se abría la aplicación de tercera dosis a personal de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social comunicó este miércoles que sólo aplicará tercera dosis según disponibilidad del biológico. En estas siguientes semanas la disponibilidad de dosis principalmente es para completar esquemas de vacunación con segundas dosis, por lo que la invitación a esta población es estar atentos a las comunicaciones del lugar donde desean vacunarse para conocer si se cuenta con vacunas disponibles para tercera dosis o también a través de los diferentes planes de contingencia. En resumen, en este momento la aplicación de primeras dosis a personas mayores de 18 años y más y las terceras dosis en personal de salud de primera respuesta está relacionado con la disponibilidad de vacunas y dependiente de los planes de contingencia de los establecimientos de salud. Según información extraoficial que tuvo acceso Costa Rica Noticias, la orden a los centros de salud es suspender momentáneamente este refuerzo a sostenerlo debido a una solicitud de la OMS para tratar de que la mayoría de países logren una inmunidad del 10%. Sin embargo, consultamos al Ministerio de Salud sobre esta afirmación y al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Hasta el momento 17.762 personas se han aplicado estas terceras dosis distribuidas así, 58 y más, 1.035. De 40 a 57 años, 6.726. De 20 a 39 años, 9.978. Y de 18 a 19 años, 23 refuerzos. Según la entidad, los requisitos para este refuerzo son haber pasado seis meses cumplidos desde la aplicación de la segunda dosis, es completamente voluntario, y llevar la cédula de identidad y documento vigente, así como el carnet del colegio o institución de primera respuesta. Esta vacunación no se realiza mediante cita, por lo que si se cumplen estos requisitos, se puede ir a cualquier área de salud según los horarios establecidos y de acuerdo a la disponibilidad de dosis en este momento. Aunque aún sigue disponible, la Caja Costarricense de Seguro Social lleva más de un mes de no utilizar los servicios del sector privado para la atención de pacientes no COVID-19. A la fecha se logró la colaboración para 11 personas, la mayoría de ellas por secuelas post-COVID. Un total de 11 personas fue lo que los hospitales del sector privado atendieron para colaborar con la atención de la pandemia a la Caja Costarricense del Seguro Social. Según Máximo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, por el momento no hay pacientes de la Caja en sus centros, pero el mecanismo sigue vigente. Hemos mantenido reuniones constantes, tanto con la Caja como con el Ministerio de Salud, como ente rector. No se han dado desde hace aproximadamente un mes nuevas derivaciones o nuevos traslados. En ese momento no tenemos ya desde hace algún tiempo pacientes, digamos, enviados por hospitales públicos. Sin embargo, el marco sigue abierto. La institución, me refiero a la Caja, lo que ha manifestado en esas reuniones es querer mantener abierto, digamos, ese canal, suspenderlo, posiblemente debido a la situación epidemiológica, o sea, a la no saturación vigente en ese momento, sin embargo, mantenerlo, digamos, activo en el momento en que se pueda necesitar, digamos, esa colaboración. Estos 11 pacientes provenían de los hospitales Max Peralta, San Juan de Dios, Heredia y Alajuela, y recibieron toda la atención necesaria. Según el vocero de la Cámara, por el momento no se ha cancelado la indemnización por el uso de estas camas, en donde la estadía promedio fue de 7 a 10 días. Entonces han sido varios pacientes de varios hospitales y enviados en una proporción bastante igual a los cuatro hospitales privados que han participado, el Hospital La Católica, el Hospital Cima, el Hospital Clínica Bíblica, el Hospital Metropolitano. Algunos detalles, bueno, la estadía promedio ha sido entre 7 y 10 días, 7 y 10 noches de hospitalización para esos pacientes. Varios de ellos han sido enviados para la atención post-COVID, para las secuelas o la continuidad de tratamientos en lo que son secuelas de ese COVID largo. Este sector asegura que se superó la primera prueba y que más adelante se puede colaborar con otras crisis que vive la institución. ¿Cómo son las listas de espera? Creemos que hemos establecido un precedente importante, un camino que consideramos que puede ser aprovechado para darle, digamos, una resolución a todos aquellos pacientes que siguen en alguna necesidad de atención oportuna, y que ha sido postergado por temas de pandemia. Ese modelo puede ser replicado y utilizado. Veíamos en algunos medios de comunicación, no se recordaba acerca de la crisis que tenemos en cuanto a, llamemos la lista de espera, o postergación de atención. Según el acuerdo entre la Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud y la Cámara, los costos rondan en 245 mil colones la noche con atención médica y medicamentos, 70 mil colones los traslados, 70 mil colones la consulta con especialistas y 130 mil la de radiologías. La Fundación CIFICE de la Carpio y su proyecto de emprendimiento femenino entre costuras lanzaron esta semana su nueva línea de toallas sanitarias reutilizables y sostenibles Femina. Con la compra de estos productos, usted estará contribuyendo a la generación de ingresos complementarios a costureras de la Carpio y de paso contribuir con el ambiente. Las toallas reutilizables tienen un promedio de vida de 3 a 5 años y el costo promedio sería de 15 mil colones cada 3 años. El costo es mucho menor al de las toallas desechables que supera los 24 mil colones anuales y además son muy contaminantes. Hoy queremos presentarles el taller de entre costuras. Entre costuras es el primer emprendimiento social productivo de la Fundación CIFICE. Nació hace aproximadamente unos 6 años y nació como consecuencia o a raíz de los cursos de formación que CIFICE da desde hace 10 años en la comunidad de la Carpio. Entre costuras tiene actualmente la posibilidad de beneficiar alrededor de más de 20 señoras de la comunidad. Ellas se benefician primeramente en formación. Lo que reciben son cursos para aprender corte y confección principalmente de bolsos, pero también se les da capacitaciones para que ellas aprendan a hacer lencería, toallas sanitarias y otro tipo de productos que les pueden ayudar a emprender. Uno de los productos recientes que se están elaborando aquí en este taller y que han sido capacitados un grupo de señoras son estas toallas sanitarias de tela ecológica reutilizables que estamos queriendo sacar esta semana al mercado. Son toallas que quieren primeramente mejorar la salud menstrual de las mujeres. También tienen un objetivo ecológico para proteger el ambiente, pero sobre todo con la compra de este producto lo que ustedes pueden generar o ayudar es a generar ingresos y mejor calidad de vida a las señoras que lo están confeccionando. Pues ha significado mucho, porque a la verdad muchas cosas que para mí eran difíciles ahora me son posibles. Todos los métodos que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En la confección de toallas, en la confección de bolsos, en la confección de ropa de damas, todo eso ha sido una gran bendición para nosotros, porque eso nos anima a seguir adelante y abrir nuevas oportunidades para nosotros como mujeres que tal vez tenemos poca capacidad económica. Hemos llegado al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz fin de semana. Que la pasen bien. Que la pasen bien.